¡Cercamos la jugada! ¡Sí, señor! ¡Y después de esto, sigue el baile! ¡Agua, muchachos, con un guillete! ¡Agua, muchachos, con un guillete! ¡El guillete se tira, se encoge! ¡En cualquier momento! ¡Ahí está la jugada! ¡Muestra, sí, señor! ¡Uno, dos, se va, se queda! ¡Qué bonito, se bonito! ¡Lástima! ¡Se va, se va, se va, se va! ¡Aguarrense, muchachos! ¡Ahí está la jugada! ¡Sigue el martillo! ¡Ahí está, muchachos! ¡Agua, por el guillete! ¡Qué fue, sí, señor! ¡Y después de esto!